¡Hola, hola! Bienvenidos a TheHindyBorando con Melina Cerón. Vamos a comenzar diseño nuevo y haremos a esta Peppa Pig. Y vamos a comenzar con este tono rojo. Vamos a comenzar por su vestido. Voy a colocar los aros y comenzaremos a trabajar. Ya colocamos el aro y en una sola hebra ensartamos la aguja. Y vamos a fijar aquí a la mitad del vestido de Peppa. Vamos a hacer un punto de red. Voy a comenzar con verticales. Y vamos a dejar medio centímetro de separación. No lo queremos muy grande. Así de esta manera voy a rayar todo el vestido de la Peppa. Y regresamos para hacer horizontales. Miren, ya terminamos de hacer todas las líneas verticales. Y ahora vamos a trabajar en forma horizontal. Así. Que quede bien derechita para que nos quede nuestra cuadrícula. Tratando de dejar la misma separación que dejamos entre línea y línea de forma vertical. La vamos a tratar de dejar de forma horizontal. Miren. Para que nos queden nuestros cuadritos. Así vamos a cuadricular todo el vestido de Peppa. Voy a terminar de cuadricular todo su vestidito. Y regresa. Miren, ya terminé la cuadrícula en el vestido de Peppa. Ahora vamos a hacer las diagonales. Yo terminé aquí. Por eso tengo mi hebra acá arriba. Y vamos a comenzar a trabajar así. Vamos a levantar la que está en vertical. Y pisar la diagonal. Un cuadro hacia arriba. Un cuadro a un lado. Cuadro arriba. Cuadro a un lado. Cuadro arriba. Cuadro a un lado. Arriba a un lado. Un cuadro arriba. Y el de al lado. Pasamos por debajo de la hebra. Así hasta llegar al otro lado del diseño. y ya. Un cuadro. Obes. Y ya. Y ya. Y ya. Llegamos al otro lado, voy a girar, estiro bien y aquí, aquí donde me marca, clavo. Voy a subir a un ladito y voy a hacer lo mismo. Lo que debo de cuidar es quedar del otro lado del tachecito, porque aquí va mi línea. Entonces, aquí lo que primero tengo es una vertical, paso por debajo de la vertical, encima del horizontal, debajo de la vertical, encima del horizontal. La vertical, siempre es lo mismo, un cuadro arriba, un cuadro a un lado, uno arriba y uno a un lado. Ya sea que vayamos hacia la derecha o a la izquierda, siempre va a ser lo mismo. Para arriba o para abajo de la diagonal, va a ser un cuadro arriba y un cuadro a un lado. Arriba y a la izquierda a un lado, arriba y a un lado a la izquierda. Siempre va a ser ese proceso si trabajamos así. Y así es como se forma nuestro punto de red. Voy a llegar hasta el otro lado. Miren, aquí ya se me terminaron las líneas. Voy a estirar y aquí clavo. Me voy a recorrer hasta aquí, voy a girar y repito lo mismo. Vertical por abajo, horizontal arriba. Arriba a un lado. Arriba a un lado, arriba a un lado. Ahora sí que por arriba del cuadrito, arriba del hilo. Para un lado, abajo de la hebra. Así. Hasta llegar al otro lado. Este es el punto de red, el punto panal, el punto estrella de David, el punto hazme si puedes. Y este punto nos sirve de base para muchos otros puntos. Se puede dejar así, en punto de red, pero nosotros lo vamos a usar de base para realizar un punto más. Voy a girar, estiro y donde da, fijo. Voy a terminar todo el punto de red en el vestido y regreso. Ya terminamos el punto de red y cambié a este tono. Es un tono rosa-neón con el que vamos a trabajar. Ya lo fijé aquí en doble hebra y voy a trabajar de la siguiente manera. Yo estoy en este cuadrito. Uno, dos, en el tercer cuadrito voy a entrar. Uno, dos, en el tercer cuadrito voy a salir. Cada tres cuadritos cambiamos. Uno, dos, tercero entro. Uno, dos, tercero salgo. Dos, tres, entro. Tercero salgo. Y en el tercero vuelvo a entrar. Aquí ya terminé mi primera línea. Voy a fijar en el contorno. Y me paso al siguiente cuadrito. Y en este cuadrito voy a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo que tengo en esta línea lo voy a hacer aquí. No voy a contar, solo voy a copiar. Aquí hay un hilo. Voy a pasar por debajo. Y empiezo a hacer el punto. Fijo aquí mi aguja. Voy a saltar un cuadro en el que sigue voy a trabajar. Y vamos a trabajar al revés de este. Que quiere decir que aquí están arriba, aquí voy a pasar por debajo. Y voy a salir a la misma altura. O si quiero contar. Uno, dos, tres. 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 Que es la misma altura y guía de la anterior. Me subo en este cuadrito. Y voy a hacer lo mismo. Van a quedar igual. Voy a saltar un cuadrito. En el siguiente vamos a trabajar. Y ahora vamos a hacer lo mismo que la primera línea. Vamos a trabajar al revés de esta. Entonces aquí hay hilos, aquí no. Aquí vamos a poner. Y voy a entrar a la misma altura. Y me voy a guiar con ese. O bien podemos ir contando. Yo para más fácil ya no cuento. Para mí es más fácil así. Aquí voy a contar porque ya llegamos a la orilla. Uno, dos, tres. Y ha aumentado un cuadrito. Para no equivocarme cuento porque va aumentando cuadritos. Voy a trabajar el cuadrito de al lado exactamente igual. Me voy guiando con ese cuadrito. Fijo aquí. Salto un cuadrito y voy a trabajar este. Y va a ser al contrario de este. Aquí van por debajo y me voy guiando con los cuadritos de al lado. Esta línea la voy a hacer igual que la anterior. Así. Con este punto voy a terminar esta parte y este lado. Miren, ya terminé de hacer las líneas en vertical. Ahora vamos a trabajar en horizontal. Yo ya lo coloqué aquí. Vamos a empezar de aquí hacia arriba. Y vamos a pasar por encima de estas. Me coloqué en esta línea. Aquí. En este cuadrito. No se ve porque está el bordado a la orilla. En este cuadrito me coloqué. Voy a atravesar encima. Y voy a pasar por debajo de las dos que siguen. Paso por encima. Y paso por debajo. En este cuadrito que dejamos vacío es en el que vamos a trabajar. Por encima y por debajo. Hasta llegar al otro lado. Y nos tienen que quedar atravesados de esta manera, miren. Bajo aquí. Voy a subir en el cuadrito que sigue. Y voy a pasar exactamente igual. Aquí toca por abajo. Y por encima. Por abajo. Y por encima. De modo que nos va a quedar cruzado como el símbolo del gato. Aquí ya terminé. Voy a fijar. Me voy a saltar un cuadrito. Y en el que sigue es donde voy a trabajar. Ahora. Aquí. Voy a pasar por debajo. Y voy a pasar por encima. De las que están arriba. Por debajo. Y por encima. Es muy sencillo ya teniendo la primer parte. Fijo aquí. Y me paso a la siguiente línea del cuadrito que sigue. Y voy a repetir. Así nos tiene que quedar, miren. Voy a fijar aquí. Salto un cuadrito. Y subo. Y voy a repetir lo mismo. Voy a pasar por encima. Y por debajo. Así hasta llegar al otro lado. Así se nos deben de formar los símbolos del gato, miren. Así voy a hacer todo el vestidito de Peppa. Y regreso para mostrar. Ya terminamos de hacer el punto en su vestidito. Ahora vamos a colocar color amarillo en una sola hebra. Y vamos a trabajar en forma diagonal. Vamos a levantar todas las hebras del rosa que pusimos. Solo pasamos por debajo de esas hebras. Solo pasamos por debajo de esas hebras. No vamos a agarrar el punto de red. Solo el punto que está encima. Lo vamos a levantar de esta manera. Ya llegamos al otro lado. Estiramos bien. Y fijamos. Y fijamos. Nos vamos a pasar al siguiente. A la siguiente hilera del diseño. Para trabajar en estos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar por debajo de las líneas. Sin tomar el punto de red. El punto de red no lo estamos pasando. Solo estamos levantando. Las líneas que forman el símbolo del gato. Llego al otro lado y fijo. Estiro bien y aquí fijo. Me paso hasta acá. Y repito. Así voy a hacer toda la pepa. Todo su vestidito. Así se lo vamos a hacer. Levantando estas líneas. Teo. Levantando esas líneas. Teo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a ingresarlo de igual manera pasando por debajo de las líneas. Así hasta que lleguemos al otro lado. Y así lo vamos a hacer con todas las figuritas del diseño. Con todas estas líneas así lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Miren, así ya terminamos de poner todas las líneas amarillas. Así ya terminamos de poner todas las líneas amarillas y así es como queda este punto del vestido de la pequeña Peppa Pig. Ahora vamos a poner el contorno y lo vamos a hacer en el primer tono rojo que bordamos. En ese tono vamos a hacer el contorno. En una sola hebra vamos a hacer punto atrás. Aquí le vamos a hacer por todo el contorno con puntadas regulares. ¡Miren! 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 Gracias. Gracias. Miren, aquí ya terminamos de poner todo el contorno, ya solo voy a esconder la hebra para cortar. Gracias. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo lo que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y engañó Jacob el corazón de Labán Arameo al no hacerle saber que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el río y puso su rostro hacia los montes de Galahad. Y fue dicho a Labán al tercer día que Jacob había huido. Entonces tomó a sus parientes consigo y fue tras el camino de siete días. Y le alcanzó en los montes de Galahad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán la asentó con sus parientes en el monte de Galahad. Gracias.